Hermano Puertas, ¿a qué se refiere cuando dice que no os afaneir por los bienes en este mundo? La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. La Biblia dice que el que es de la carne piensa en las cosas de la carne, pero los que somos del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu.